No se había tenido un primer trimestre como el de este año con tanta inversión extranjera. Llevaba tiempo que no sucedía. No estoy hablando de que creció la inversión extranjera con relación al año pasado, no. No, creció con relación a varios años. No tendrás por ahí el crecimiento por año del trimestre. Entonces, vamos muy bien. También les molestó muchísimo lo de la compra de la refinería. ¿Cómo se llama eso que se usa para… hablando en términos médicos. No, para protegerse de las irritaciones. Vitacilina. Ya vamos a comprar también el laboratorio de vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! A ver, sí, o sea…